Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El guajo hermoso que está aquí presente y andamos preparando el lugar porque ya vienen las chicas del escuadrón sexy. Andan haciendo de staff hoy para que vean lo que se siente que no es tan fácil que no cualquiera puede que allá uno se disfraza y aquí también ¿ya también? ¿Tu mamá está aquí listo para tirar la cámara nuevamente? Ya lo entrenamos todas las semanas estuvo practicando y ya está listo. Un movimiento premonitorio. Oh sí, oh sí. ¿Ya conocieron a la voz sexy? Oh, ¿ya? Oh, sí, sí, sí. ¿Lo quieren, chicas? Bueno, ya que voy nos dejo con el escuadrón sexy de Lemdu. Gracias por estar aquí. ¡No te mojas! ¿Ya? ¡Ya! 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 De nuevo, ¿sí? Lo llevaron. ¡A zuher! No se quise Ahora si lo estamos tratando en vivo De la Ciudad de México En punto de las 8 de la noche Recuerden que si quieren que contestemos sus preguntas Durante la semana Escríbanos mediante la bandeja de entrada Inbox Y ahí escríbanos Un poco acerca de la situación Y que pregunta les ayudaría Dar ese paso adelante ¿Qué les ayudaría a resolver esa situación? ¿O cómo dices la explicación, Adri? ¿Ah, sí? ¿Verdad? Por favor Sean descriptivos en sus preguntas Díganos un poco más de detalles Sobre su situación No sean así como que muy concretos Aquí sí se vale ser más explicativos Pero aparte de ser explicativos No se les olvide hacer su pregunta Porque luego son explicativos Y no hacen la pregunta Entonces, digan ¿Qué están pasando? ¿Cómo se sienten? ¿A qué maestro? ¿A ángel? ¿A arcángel? ¿A su yo del futuro? ¿A su cuerpo? ¿A su alma? ¿A quién le quieren preguntar? Y bueno, al gato te les damos un ejemplo Porque pasas los micrófonos Muchas gracias Así que vayan tomándolo en cuenta Ya escriban en los comentarios De todos modos Como les decimos Le damos referencia A los que ya nos escribieron Durante la semana En la bandeja de entrada De mensajes de corazón Vía Facebook Para los que nos están escuchando Por podcast O por YouTube Recuerden que en podcast Nos encuentran Como Lemdu en vivo Y en YouTube En nuestro canal Luz en Movimiento de Unidad Lemdu O también en la página De lemdu.info En donde ya están varios escritos Está el compendio de los videos De todas Bueno De todas las que hacen videos No, de todas Y pues Ahí estarán Cuando se animen Ahorita encontrarán Oráculo de Ángeles Con personal Decretos con Lucía Escritos de Melis Y Adri ya se animará A participar también Ya lo está preparando Y el guagua también Se va a preparar Y aparte ya conocieron A la voz sexy del staff ¿Qué tal? Me toman dos saludos La voz sexy ¿No me di saludos? A sus fans ¡Hola! A quienes están listos Para preguntar Y como les fue esta semana Ya están poniendo en práctica Todo lo que hemos platicado Todo lo que nos han dicho Los maestros Buenos jalones de oreja Nos han dado Y ya nos van preparando Para nuevas cosas ¿Verdad? Está muy divertido Está tembladito El aceito Mucho movimiento Está divertido ¿No creen? Bueno, entonces Ahora para romper ¿Qué tal que empezamos Con Lucía Y el decreto de la semana? ¿Oyeron con los calconeos? ¿Para que no rezongue o para que qué? Para que rezongue Ah, bueno Que siempre es la primera Pero es que si no Luego se queda Se queda afuera Así como Adri Que me los están cortando Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a ajustarnos En el camino Hablando de movimientos Dice Yo declaro que mi mundo Es perfecto Inocente y amoroso Así es Así es Así es ya Yo quiero resaltar Dos cosas en este Bueno, tres más bien Tres cosas en este decreto Cuando yo considero Que mi mundo es perfecto Inocente y amoroso Yo estoy aceptando Que todo lo que sucede Es para mi mayor bien Y para el mayor bien De todas las personas Que están involucradas conmigo En una situación equitiosa Así que Como hay acuerdos de armas Hay armas que vienen Como en un que anda No necesariamente tienen que ser Familiares Pero sí pues Personas Con las que hemos hecho Perdón Contratos Para aprender Bueno Cualquier aspecto de la vida Bien sea el perdón Bien sea el amor O cualquier otra Otro aprendizaje Que nosotros Desde Bueno Desde vidas pasadas Hemos acordado con esas armas Lo otro es Fluir Cuando nosotros Aceptamos y fluimos Que mejor aprendizaje Que ese No debemos tomar Nada tan a pecho Puesto que todo esto En la madre es una ilusión No nos han dicho Si los maestros niñas Sí Bueno entonces Cuando nosotros Aceptamos que todo esto Es una ilusión Lo que hacemos es Fluir Fluir con todos estos Con todas las situaciones Para que todo esto se convierta en un paso más en nuestras vidas Y no poner tanta atención también en nuestra personalidad El tercero son los movimientos El tercero son los movimientos Miren que los movimientos son Son Primero son necesarios La La tierra tiene que hacer sus cambios Nosotros somos los que Como leía yo ayer Y compartí hoy con mis compañeritos La tierra tiene que hacer cambios Y los cambios los hacemos nosotros Con nuestra mentalidad Que tan positivo o negativo está siendo nuestra mentalidad En estos momentos En los que la tierra Y la humanidad en sí Necesita más amor Más luz Y más paz ¿Qué tal? ¿Qué tal listos están? ¿Qué estamos haciendo para Poner nuestro granito de arena En todo este movimiento? Ya los maestros lo han indicado bastante Que hay que mantener el equilibrio Hay que sostenerse Y Ser un faro de luz para los demás ¿Y qué tal les fue con la prueba de ayer aquí? Para los que están en la Ciudad de México Y quizá los demás se enteraron Que te hundió un poquito aquí en la ciudad Un poquito Leven, leven Leven, leven Si, te hubo de vestido Todos sentamos bien Bueno, pues aún faltan más cambios Así que vamos atentos Y vamos felices sobre todo Que así es como se va a ayudar a más ¿No creen? Bueno, de hecho, Aurora Rojas Hace una acotación en ese sentido Una pregunta que dice ¿Qué podemos hacer para apoyar a México En este proceso de transformación? Todo esto que acabas de decir Así es Mantenerse felices Y no sé si recuerdan alguna Analización con Arcángel Miguel Que él es muy reiterativo en ello Dice que Seas feliz Y que no valides lo que vean tus sentidos Pase lo que pase Mantente feliz Esas son palabras de Arcángel Miguel Así que esa es la principal tarea Porque si tú te desmoronas ¿Qué le vas a dar a los demás? ¿Qué ejemplo le vas a dar? ¿Qué muestra? ¿Qué luz les vas a compartir? ¿No cree? Emelie nos puede Contar campas de arcángel Muy bien Porque uno se prepara Pero luego pasan cosas Y se mueve Pero es que Se supone Digo Todos vamos a aprender ¿Qué le importa? ¿Ya se puso roja? ¿Ya se puso roja? Es que es un amigo de un amigo Es una experiencia Y se las voy a compartir Porque ahí Para mí ha habido Una gran diferencia Entre antes y ahora En el movimiento Del año pasado Que hubo aquí en México De septiembre Nosotras No estábamos en la ciudad Salimos fuera Entonces Ya nos habían dicho Tienes que estar en tu centro Como dijo Arcángel Miguel Pase lo que pase No lo valides ¿Y quién creen Que no le hizo caso? ¿Alguien que se pone roja? ¿Quién es tu drama Que no aguantó la presión? ¡Pum! ¿Colapso? Es que eso de Estar incomunicado Con la familia Incomunicado por una parte Y de repente Por otra El resto de la familia Te bombardea con Creo que perdí la cuenta En el mensaje 56 De que Ya no pude O sea Me estaba moviendo tanto Sentir El terror De los demás A través de los mensajes Que tuve que borrar La aplicación A través de la cual Nos estaban hablando Entonces Tenía que recuperar Mi centro En dos Tres patadas Porque Nos habían dicho Tienes que ser Tienes que ser Padre Tienes que ser Centro Y tu tienes que Guardar la calma Para poder ayudar A los demás Y que coste que esto Yo ya lo había dicho antes No lo aplique Ahora Con el movimiento de ayer Yo vi la gran diferencia Porque esta vez Ya lo aplique A mi alrededor Todos entraron en crisis Tanto adultos Como niños pequeños Pero no te estoy diciendo Una crisis chiquita O sea Estaban blancos Fantasmas Y uno que otro Llorando Y gritando Entonces Yo me acerqué A una niña Que estaba haciendo Estaba en crisis Porque su familia Estaba en crisis Y le dije A ver No tengas miedo Estamos en paz Estamos protegidos Yo le pregunté ¿En qué crees? Ángeles, unicornios, hadas No ¿Qué en los ángeles? Ok Recuerda Que ellos están a tu lado Nunca te han dejado sola En este momento Estamos protegidos por ellos Todos Estamos bien No nos va a pasar mal Ella Y la abracé La verdad es que la abracé Y le traté de transmitir Esta paz que yo traía Para que ella también se calmara Porque calmándose ella Es como un efecto dominante alrededor Tú te quedas En paz Tranquilo Las demás personas De hecho si me preguntaron ¿Qué no tienes miedo? Y yo No No pasa nada Los bolillos Imagínense Cómo estuvo Que aquí en México Se acostumbra O decimos Un bolillo Un bolillo pan susto Pero explica ¿Qué es un bolillo? Un bolillo pan blanco Lo conocemos como Telera Este Bolillo O El pan para hacer Los pambazos Medios que entienden Llevo tres años Yo aquí no tengo un pan Pambazo Bueno es un pan blanco Un medio sanduiche Tiene dos puntitas en el centro Y le echan chile Un romito Y le echan chile Porque aquí todo le echan chile Hasta los helados A los postres le echan chile Al chile le echamos chile Típico mexicano Si no trae picante No sabe No sabe Lo curioso es que Lo curioso es que en chile No le echan chile Que al final Este Ella se pudo calmar Sus familiares Seguían En crisis Y fue así de Tranquila No pasa nada Tú vas a estar bien Y apoyar a los demás Que es así como Cada uno En nuestra respectiva trinchera Deberemos actuar Que lo que veamos No nos mueva No es real Lo que está pasando Tenemos que ser Faros de luz Para todos los que estén A nuestro alrededor Entre más faros seamos Más posibilidades Vamos a tener De poder ayudar A los demás Pero Si les pasa como yo En septiembre Que pierden el hilo Obvio Que el pánico Se va a soltar Y se va a desatar Y Pues Un ciego No puede ayudar A otro ciego ¿No? Así que por eso Vamos practicando ¿Verdad? Todos van haciendo Su tarea Y dando pasos adelante Esperamos Porque para eso Están todas estas transmisiones Que por cierto Todo esto De las transmisiones En vivo Empezó justamente Después de Lo de este movimiento Para ayudarlos Y para abrir Esa puerta Y pronto se darán Muchas más cosas Pero ahora sí Empezamos con las preguntas Porque si no Nos van a callar Las orejas Bueno Escribe Grillo Gogo Así se llama ella Y dice Hola hermosas Saludos Mi voz sexy Del staff Ya me puse a rojo Es mi primera vez Que escribo Y estoy nerviosa Ya ven No soy el único Mi madre falleció Hace cinco años Por problemas familiares No asistimos a su funeral Y no me despedí de ella Somos diez hermanas Cinco asistieron Y cinco no Una persona con dones especiales Me dijo que mi madre No había ido al cielo Que estaba Digamos en el purgatorio Ella se llama Elvira Gómez del Real Yo me alejé de ella Porque no aceptaba A mi marido Su familia es espiritista Y yo pude comunicarme Con mi padre fallecido Hasta hace veinticinco años Del cual tampoco Pude despedirme Y mi madre me decía Que eso era malo Y que no hablara de ello Ahora sé que no es malo Pero mi familia se desunió Y yo quiero saber Si tiene algún mensaje para mí Yo la honro Y le pido perdón Si le fallé como hija Pero a veces sentía Que nunca me perdonó El casarme con un hombre Que no le gustaba Y pensaba que mal Aconsejaba a mis hermanos menores Pero no era así de verdad Vivo con eso Desde hace tanto tiempo Sé que a su manera me quería Pero no me lo demostraba Gracias por su atención ¿Me podrían decir Que Ángel me acompaña? Yo los quiero mucho a todos Y les pido a todos bendiciones Gracias hermosas Lo que dice Arcángel Miguel Es el que está contigo Y Arcángel Miguel Primero el que habla Es Arcángel Miguel Dice que Que sueltes Que no cargues Tantos juicios Y tantas culpas Hacia ti misma Que necesitas Sanar esas heridas Empieza a soltar Y voltea Hacia atrás Pero solamente Con el propósito De comenzar a sanar Si ya no tiene sentido Que cargues con todo ese Con todas esas Ola de culpa Dice Comienza a verte De manera Inocente Que no valides Todo lo que te Inculcaron Como culpa Como juicio Sino que vayas pura Y lo que dice Tu mamá Es que Hay muchas cosas Que ella sabe Que no funcionaron Dice No funcionaron Para mí Pero aún trabajo En ello Para poder liberarlo Porque no me queda Claro Cómo es que Debo proceder Y cómo es Que las cosas Suceden Y necesito Comenzar A ver Las cosas De una nueva manera Desde una nueva Perspectiva Que inunde El camino O sea Cada paso Se confía En que las cosas Se van a dar Y no resguardo Ningún rencor Hacia ti Ni hacia la familia Desde más bien Lo guardo todavía Hacia mí misma Pero Con el tiempo He ido comprendiendo Que las cosas Tenían que ser así Y que Quizá hice Mucho daño Pero no No lo hice A propósito Pero ahora Me arrepiento Y voy Saldando Las cuentas De esa manera Sé que las cosas Se van a ir estableciendo Para que las cosas Se muestren Como deben de ser Sé que no dudes Que ella te quiso Y que aún Se sostiene Junto a ti Para ver Lo que puede hacer Para ti Aunque no lo parezca Es el mensaje De tu mamá Recuerdo Que estas son Preguntas Que se recibieron A lo largo De esta semana Quienes tuvieron A bien Escribir Por medio De la página De mensajes Del corazón Y utilizando El botón De enviar mensaje Pues recibimos Sus preguntas Las tenemos aquí Y estamos empezando A dar respuesta De todas ellas Algo está pasando Con la transmisión En este momento Parece ser que no No se logra Pero ya regresamos Bueno Pues entonces Seguimos con estas Preguntas que recibimos En bandeja de entrada Precisamente Que dices Que se hace chiquita Y grandota Se oscurece Y se aclara Todo el tiempo Está así No se a que se deba Pero la luz Es estable Y de repente Si O a lo mejor Será que Estamos en movimientos De unir Alguien se está expandiendo Alguien se está expandiendo Y contrayendo Cada rato Bueno En estas preguntas Que recibimos En bandeja de entrada Por medio del botón Enviar mensaje Y la página Mensajes del corazón Tenemos esta pregunta De Liz Santos Y ella dice Hola buen día Mi nombre es Liz Y a mí me gustaría saber Si me casaré Y tendré hijos Un saludo La que dice Arcan Que el chamuel Es que no te preocupes Por cómo se van a dar Las cosas Que te preocupas Primero por ser Feliz Y por ver Que la vida Tiene muchas sorpresas Y que las personas Que se van acercando En este momento Es por una razón Búscales Un motivo Un propósito Y desde ahí Comienza a andar No te preocupes Demasiado por el futuro Eso es lo que dice Arcan Que chamuel Comenten Entonces estuvieron Tristes por este Pasado 14 de febrero Porque no tenían Pareja O porque no Los ganaron A alguien O les golpearon A su pareja Porque no Les regaló A su No No sean Así Y también Tu vida Te vas a sentir Miserable E infeliz Entonces Dejemos de cargarle A los demás La responsabilidad De nuestra felicidad Nosotros somos Los responsables Nosotros somos Los creadores Hagamos y expandamos Que el amor Nosotros Crezca Para poderlo Compartir con alguien Un maestro Un maestro Un maestro Podría decirnos Más al respecto No sé Ya voy en un momento Para un mensaje De alguno de ellos Ok Lo que dice Jesucito Dice el maestro Jesús Bueno Ella le tiene esa confianza Pero yo le tengo más Yo le digo Jesucito lindo ¿Qué dice el maestro? Es que Las muestras Comienzan a darse Hay muchas cosas Por las que Alegrarse No se preocupen tanto Y no entren en crisis Hay mucha bondad Y mucho amor Que los rodea Comiencen a validarlo así No desde algo externo Desde una persona O desde una situación Sino desde sí mismos Comiencen a ver Qué es lo que Ustedes aportan Al mundo Y siéntanse Importantes Para ustedes mismos Porque desde ahí Es lo que importa Muestren Todo lo que tienen Para dar Es el momento De comenzar A expandirse Ser la luz Para otros Porque El camino Es largo Muchos han comenzado A andarlo Pero que tantos Se van a animar A continuarlo Cuando se encuentran Con una pequeña Difficultad Comienzan a irse Comienzan a Ver Que las cosas Son difíciles Y simplemente Se hacen a un lado O simplemente Se acobardan O sea ¿Por qué acobardarse? Simplemente Porque tienen que cambiar Su manera De percibirse En el mundo No son egos Son mucho más Que ello Pero que tan listos Están para manifestar Este ser Esta conciencia Crística En ustedes Es el momento En que deben De comenzar A encender Esta chispa Mostrar Todo lo que Tienen que dar Y sobre todo Acallar la mente Y mostrar Desde el corazón Que desde ahí Es desde donde Tienen que dar Todo Grandes cambios Vienen Y necesitan Mantenerse En su paz Mantenerse En equilibrio Para Poder lograr Porque recuerden Que cada uno Tiene una gran tarea Algunos han comenzado Y otros Se han negado A ella ¿No creen Que es el momento De actuar? Ya no es momento De dudar De hacer juicios Ni hacia otros Ni hacia sí mismos Comienzan a abrirse Y desde ahí Empezarán los cambios Hace el mensaje Del maestro Jesús Que por eso Les pedimos también Que cuando Nos formulen Alguna petición O pregunta Ustedes mismos Se abran Lo están haciendo Ya más Los felicito De verdad Prueba de ellos El mensaje Primero que leí hoy Pero otros En cambio Siguen nada más Diciendo Un mensaje De mi ángel Y no dicen más La apertura Es importante Son momentos De cambio Es lo que va A afirmar Muchas cosas Y lo que nos hace Ser el de luz Es mostrarnos Ante los demás Como tales No retraernos Porque eso No va a dar Resultado El resultado Que se busca Bueno pues Gracias al maestro Jesús O a Jesús Y también Lourdes Riquelme Lourdes Riquelme Escribe también Por vía del inbox O bandeja de entrada De la página De mensajes del corazón Y nos dice Hola Buenos días Chicas bellas ¿Será cierto? Ay Boerbo Quisiera que le Quisiera que le preguntaran A los ángeles Por qué pasó El tiroteo En la escuela De la Florida Gracias y bendiciones Muy bien Quizás sea De las primeras veces Que nos escuchas Pero hemos platicado Acerca de que La pregunta Debe de ayudarte A dar un paso adelante Y no puedes preguntar Por terceras personas Y esa pregunta Entra en esa categoría Así que te invitamos A que te abras Nos cuentes un poco De tu situación Y si nos quieres Hacer una pregunta Para ti misma Que te ayude Con usted la contestamos Eso yo diría Que para qué Para qué quiere saber ella O sea Qué le aportaría Y qué Cómo le ayudaría A dar un paso más Porque pues Muchas veces Nosotros nos Nos podemos hacer Muchas preguntas Pero Qué tanto Nos están aportando Para nuestra situación Para la vida Para nuestra cotidianidad Para la vida Que llevamos Yo les diría Que Que la Como me dijeron A mí hace poco Es que a mí me da pena Que escribir ahí Porque mi esposo Se daría cuenta De lo que yo estoy Preguntando Pues entonces ¿Qué estamos validando En este momento? ¿Estamos validando El mundo En el que estamos? ¿O estamos validando Ese paso Que queremos dar? Y ese crecimiento Espiritual O ese despertar Que nosotros Estamos buscando En este momento Es salir del clóset Porque tampoco No es tan fácil Para nosotras Por ejemplo Hablando Desde mi perspectiva No es tan fácil Llegar y decirle A una persona Lo que estás viendo Lo que estás escuchando Muchas veces No te creen Entonces La verdad Es ponerse A A ver Qué es lo que Van a decir Pero realmente Es hacerlo a un lado Y comenzar Va a ser tu tarea Es poner primero La tarea Y hacer un lado Todo lo demás Realmente El que dirán El que dirán Sí Y aparte La pregunta No va a impactar En tu vida Si te movió Lo que viste Es Recuerda Donde está tu atención Donde pones tu atención Está tu realidad Entonces Si tú quieres ver Un mundo de caos Donde todo se está Cayendo en pedacitos Puedes validar eso O bien Puedes regresar al centro Vibrar en amor Recordar que Solo el amor es real No puedes hacer otra cosa Más por ellos Mándales amor Luz Y que el Padre los ayude Además En el mundo Todo pasa Todos los días A todas horas Si salimos aquí A la esquina Vamos a ver a un niño Sin zapatos Vendiendo chicles A esta hora de la noche Que en la Ciudad de México Pasan ya de las 8 a 25 Bueno Eso también es tremendo Tan tremendo Como muchas otras cosas En el mundo Si tú quieres ver al mundo Entonces Para motivarte a tú A hacer Lo que te corresponde Como cambio en el mundo Pues entonces No hay que esperar Un tiroteo en Florida O en cualquier otro lugar Hay que abrir los ojos Al mundo Y decir Este mundo No es lo que yo quiero Que hago yo al respecto Para yo poner la diferencia En mi mundo Con mi marido Con mis hijos Con mi familia Conmigo misma Y no me tengo que fijar Tanto en el mundo A partir de ese momento Porque en lo que más Me tendré que fijar Será en mi mismo O en mi misma Como diferencia Que yo aporto Al mundo Digo yo Como ven Le seguimos entonces Bueno comercial O algo así Chicas Estamos muy fúnebres Comercial No olviden visitar La página de Dream Solo de amor es real Donde van a poder encontrar Pulseritas Libretas Asas Aretes Que los hacemos con mucho amor Y que les ayuden A dar un paso adelante ¿Lo más que quieran ver chicas? Solo recordar Que todos estos elementos Que nosotros estamos promocionando Que nosotros estamos elaborando Es solamente un recordatorio De esa intención Que nosotros estamos Colocándole En nuestra vida diaria El amor La abundancia La felicidad La salud En fin Muchas cosas Que nosotros Creemos Y creamos En nuestras vidas Exacto Fíjense que Luz Varia escribió Ella es clienta frecuente Sí ¿Y brujas los arroyos? Sí Ella dice Hola Buenas noches a todas Y a todos los hermanos mayores de Luz Quiero compartir con todos Que desde la primera vez Me comuniqué con ustedes Y con los hermanos mayores Y mi alma Y me dieron su guía Por un dolor En mi cadera derecha Hoy me siento Mucho mejor Quiero darles Las gracias Por su ayuda A ver Ella ha hecho tarea Hay que hacerlo notar Sí Aunque quisiera preguntarle A mi querido elemental De mi cuerpo ¿Qué querrá decir Con mi elemental De mi cuerpo? El animalito Que le llamamos Como el cuerpo biológico Así le llaman En Reiki Por ejemplo Así le llaman Sí, así le llaman Bueno Quisiera preguntarle A mi querido elemental De mi cuerpo ¿Qué debo hacer Para ayudarle A seguir sanando A nuestro cuerpo? ¿No será como Algo que anima Al cuerpo? Una energía vital En el cuerpo Que no es el alma Ajá Es como lo que nosotros Llamamos a preguntarle Al cuerpo biológico Bueno Muy bien Entonces ¿Qué debo hacer Para ayudarle A seguir sanando A nuestro cuerpo? Gracias Mayuritsi Y a todos los hermanos De luz Y a mi querido elemental Besos Bendiciones De antemano Y gracias Lo que dice Elemental Del cuerpo Es que Estás en expansión Dice Ahorita Hay muchos cambios En ti En tu percepción Y en tu alrededor Todo parece Que se colapsa Todo parece Que va En un movimiento Muy rápido Pero necesitas Mantenerte En equilibrio Mantener tu centro La mejor manera Que le puedes ayudar Ahorita Es Mantenerte Perceptiva De que comiences A hacer ejercicio Desde caminar Pero con la intención De acallar la mente Necesitas comenzar A conectar Más profundamente Ya has comenzado A dar estos pasos Pero necesitas hacerlo De manera constante Y consciente Porque hay muchas actividades En tu cuerpo Hay muchas activaciones En puntos energéticos Que necesitan Arraigarse A la energía De la tierra Son como Te muestran Como si fueran Las constelaciones Pero hacia la tierra Entonces necesitas Abaigarlo Darle esa energía Desde ti misma Que por eso Ahorita Estás sintiendo Tantas descompensaciones Y sobre todo Por los cambios energéticos Que se están dando Entonces que necesitas Meditar Y mantenerte Purificada De cuida Tu alimentación Observa tu cuerpo Que es lo que Te está pidiendo Que es lo que Necesitas Hacer ya A un lado Algunas relaciones Ya las has dejado De frecuentar No te sientas Culpable Simplemente Comienza A honrar Tu sensibilidad Y desde ahí Muchas más cosas Se van a dar Es el mensaje De tu cuerpo Quiero mostrarles A ver si aparece Esto ¿Se alcanza a ver En la cámara? Sí ¿Qué es? ¿Qué se distingue? ¿Qué se llama? Una llama Una llama La llamó una cruz ¿Sí se ve? Sí Bueno, espero que se vea Esto Lo quise compartir Porque María misma Nos lo comparte A nosotros Y es De las cosas Que a ella Le están pasando Ya Porque está Haciendo la tarea Sí Felicitaciones Está recibiendo Ya señales Mensajes Y Es de las primeras Cosas que Tenemos a bien Confirmar De parte de ustedes De manera reciente En el sentido De que Haciendo la tarea Empiezan a aparecer Cosas milagrosas Realmente ¿No? Y bueno Elizabeth Pereira También escribe ¿Cómo ven? Ah Las Pereiras Hola amigas Y mi querido Staff Escuchando a Buda Dice que debemos Recordar Lo que sabemos A mí se me ha indicado Que soy una guía espiritual Y que debo aprender Y enseñar Porque es mi misión universal Pero mi ego Se ríe de mí Y me dice ¿Cómo vas a hacer eso Si ni siquiera ves colores Cuando meditas? ¿Hay que ver colores Para ser el maestro? No Había maestros Que no veían Ni siquiera ¿Verdad? Aquí va mi pregunta ¿Qué o cómo lo hago Para lograrlo? ¿Qué consejo me pueden dar? ¿Por dónde comienzo? Libros Cartas Muchas gracias Y saludos Lo que dice Arcángel Miguel Es que comiences Conectando Contigo misma Te necesitas Acallar la mente Acallar esa voz Que te hace dudar De ti misma Porque las cosas Están Dentro de ti Comienza Acallar la mente En meditaciones Y luego Hazlo en la vida cotidiana Acallar la mente Significa que comiences A sentir más Y meter menos En pensamiento O el juicio O la duda Comienza a tomar Las decisiones Desde la intuición Desde Esas Corazonadas O sea Desde ahí Comenzarás a sentir La diferencia Porque Todo está en ti Simplemente Necesitas Comenzar A fluir A soltar Y se suelta El control De las cosas Que deben de seguir Un orden específico Comienza A fluir A ser espontánea Eso es importante En este momento Para ti Eso es lo que dice Alcáquil Miguel Por nuestra parte Me parece que No suena conocido Y quiere comentarle Pues Uno El principal Para que puedas Dejar que Que se manifieste Tu ser superior Es Básico Acallar la mente Dejar un lado Del drama O sea Ese es el segundo Básico Porque drama No nos lleva Nada más Que Perdernos En el mundo Si te vuelves A perder En el mundo Vuelves a perder El hilo De tu misión Y te vas a ir Como Hilo de media Entonces Uno Acá ya Tu Cuando empiezas A escuchar de nuevo Tu voz interior Te va a ir indicando Hacia dónde O por dónde Es como Que recuerdes Lo que Era natural En ti Cuando eras Niño Por ejemplo Para mí Era natural Ver Hasta que Le hice caso A los adultos Y valió Borro Entonces Ese es un ejemplo El segundo Dibujar A través Del dibujo Al menos Podría yo Hacer cosas O ver cosas También Le hice caso A los adultos Y valió Borro Y me cerré Entonces Recuerda Qué era natural En ti O qué se te da En ti Por ejemplo Que hay cosas Que Alguien se te acerca A pedir un consejo Y no sabes De dónde salen Las palabras Exactas Pero les Puedes Dar algo Que los ayuda O que Les O que te han dicho Sabes que Con que estés aquí Me das mucha paz O gracias Por escucharme O que Por alguna razón Tú Necesitabas Estar Hablándole a alguien Y de repente Te llegó el mensaje Y le hablaste Y esa persona Te dice Ay Es que Necesitaba Que me hablaras O sea No Estás conectado Conmigo O sea Es Ir Haciéndole caso A tu intuición Y esa es la manera En que Pase por Migo Manifestar Todo lo que Tienes para dar Lucía Tiene una invitación Que hacernos Para el próximo Viernes 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 es 27 20 23 Me estaba acordando Del Face Que no va a haber Más a mi 28 Mi 29 Mi 30 De febrero Pues no Adivinen por qué Bueno La invitación es Para el próximo Viernes 7 7 De la noche Hora de México Vamos a estar Estas lindas damas Recuerden La La El tema El tema Es El guaguano Ya Y el guaguano El guaguano No 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 vamos a tener Mensajes ese día Vamos a tener Vamos a tener Dissertación Queremos ampliar Un tema Con ustedes Queremos compartir Nuestro Nuestro Conocimiento Y entendimiento En el tema De Que ya lo habíamos propuesto Hace ocho días El papel El papel de la feminidad En la espiritualidad Que les parece 7 de la noche La importancia La importancia Perdón La importancia De la feminidad En la espiritualidad Les invitamos A escucharnos Que va a ser Igual Vía Facebook A través de la página Mensajes del corazón La dirección Es canalizaciones León En punto De las 7 de la noche Hora Ciudad de México Es importante La hora Miren por ejemplo Nos escribe Maite García Polán Y ella Nos dice Hola mi nombre es Maite Yo sigo Desde España Me estáis ayudando Mucho con vuestros videos A dar un paso adelante En mi vida Y os estoy muy agradecida Mi pregunta Es que no sé Que don tengo Estoy en un trabajo Que no me gusta Y llevo allí 5 años Pero no voy contenta A trabajar Debo de continuar O sería mejor Buscar otro trabajo ¿Cuál es mi don? Dice ella Espérenme Que ya se me murió aquí ¿Cuál es mi don Para encontrar Un trabajo relacionado Con ese don? Ah Lo que dice Arcángel Miguel Es que Que más que Responderte Acerca De que don tienes Es comenzar A ver Hacia ti misma Que tu primera tarea Es Conocerte A ti misma Que por mucho tiempo Te has dedicado A ver Hacia afuera A ver Que es lo que los demás Creen de ti misma Así que Comienza A ver Que puedes expresar Para ti Comienza A verte Frente al espejo Y a decirte Palabras Que te ayuden A expandirte Comienza Con la aceptación Y después Ve en que Eres buena En que te destacas Y en que te Buscan Para que te buscan Las demás personas Para pedirte ayuda Si te buscan Para pedir un consejo O si te buscan Para buscar Solución A un problema Técnico Que es lo que Te distingue A otros Por el momento No No puedes Recibir Esa respuesta Hasta que Comiences A moverte Comiences A honrar Tu sensibilidad Y a ser honesta Contigo misma Es el mensaje De Arcángel Miguel Fíjense que es Importante esto Nosotros como seres Humanos en el mundo Queremos tener Las respuestas A todas las cosas Que nos interesan Pero estamos En el mundo El mundo Impone sus condiciones Las condiciones Del mundo son Esfuérzate Para lograr Las condiciones Del espíritu No son esas Pero mientras No nos desapeguemos De las condiciones Que el mundo Nos impone Esfuérzate Para lograr No vamos a tener Todas las respuestas Inmediatamente Por eso el consejo Que nos dan Los maestros Siempre es en el sentido De que No es tiempo Para que lo sepas Comienza A Que sea Tiempo Para ti ¿Cómo se logra? Enfocándote Donde tienes Que enfocar No ya en el mundo Porque entonces Entras En las reglas Del mundo Y el mundo Te dice Esfuérzate Para lograr Sino en ti mismo Y en lo divino En ti Entonces las reglas Del mundo Ya no se aplican A ti Por eso nos dicen Siempre No es tiempo Para que lo sepas Es como otra manera De ellos De decirnos Estás atrapado Todavía Por las reglas Del mundo Desatrápate De ellas Ve las cosas De otra forma Y eso solo se logra Cuando sobre ti mismo Te enfocas Y haces Sobre ti mismo Con las reglas De Dios Que todo lo da Y todo lo otorgó Ya Que ya es tuyo Que no lo tienes Que pedir a nadie Mientras eso No sea real Para ti El mundo Te tiene atrapado Las reglas Del mundo Se aplican A ti Comienza A aplicar Las reglas De Dios En ti Que es una sola Solo el amor Es real Es una de las Explicaciones Que les quiero dar Del por qué Preguntamos Cuál es mi don Y no nos lo dicen Todavía Y como el otro día Dije Cuando hacemos Preguntas Y no estamos listos Para saber la respuesta Nos lo dicen Pero cuando estamos Listos para saberla Ya no necesitamos Preguntarlo Porque ya no se aplican Las reglas del mundo Bueno Tenemos saludos Chicas también ¿Quieren que les diga Algunos? Sí Bueno Mario Javier Escribe Más adelante Está en un drama cósmico Total y absoluto ¿Se acuerdan que nos Escribió diciendo Que su novia Que era una Que no le importaban Las cosas Pues ya entró El trauma total El pobre Mario Javier Después de lo que pasó Que luego los platico Pero antes de eso Él nos saluda Y dice Buenas noches Saludos Desde Ecuador Hola A Aurora Rojas Ya había yo Dicho que nos preguntaba algo Claudio Donadillo También Hola ¿Cómo están? Saludos a todas y a todos Sí Laida Neri Arismendi Ella es la La bruja en desarrollo Que hemos platicado Ella dice Hola Buenas noches Chicas hermosas Y staff Y staff Y staff Y staff Y staff Sí claro No han saludado Al guagua Mi corazón está todo dormido Saludos y bendiciones Por favor Deseo saber Qué o quién fue Que me tocó en la cabeza Mientras dormía Gracias Sí Bueno ¿Qué dice Arcángel Miguel? Es que comienzan a acercarse Las personas con las que has tenido Contratos de alma Comienzan a acercarse Para que Comiences a recordar Para que llegue Esa chispa Que nace en ti Ya te han llegado Estas señales De diferentes maneras Y seguirán llegando Pero es momento De que te comiences A abrir Y hacer caso A estas señales Así que confíes Que comiences A sentirlos A percibirlos Y que es lo que te Que te Quieren dar a conocer Te comiences a hacerlo Por ti misma Comienza a abrir Esa puerta Y Ve Dando Esos pasos Que ya son necesarios Y se han ido Indicando De diferentes maneras No te dicen Quién es exactamente Porque lo tienes Que contactar Tú mismo Cuando lo sientas Seguro Cuando lo sientas Bien para ti Hazlo Pero ya Es tu momento Es el mensaje Del que Ángel Miguel Es el que te guía Tenemos muchas preguntas ¿Quieren que Plante una más? Bueno vayan pensando En lo que sigue Porque ustedes también Tienen cosas que comentar De lo que acordaron Que iban a comentar Bueno Jennifer Pérez Escribe y dice Buenas noches Son dos programas Que he enviado una pregunta Y no me contestan ¿Será que no me toca? ¿Qué tal que ya le toca? Fíjate La tercera es la vencida Sí Tengo viviendo 25 años Con mi pareja 14 años de vivir con él Y dos hijos Mi relación con él Es muy desgastante Peleamos demasiado Y no hay comunicación En él En vez de buscar una pareja Creo que me toma Como si fuera su mamá ¿Cómo? Eso no pasa Así mismo Que un esposo Tome a la esposa Como si fuera su mamá Eso no pasa Ya estoy cansada Y el amor terminó Mi pregunta para mi Ángel Es que si lo que pienso Realizar está bien Y a mi Ángel del futuro Voy en el camino correcto Gracias Es su ángel del futuro Que no es el mismo Esa es su yo futuro Esa es su yo futuro Pero ella dice Su ángel del futuro Es que ya se ve como ángel Ya se ve como ángel Qué bueno Oye Lo que dice Al cángel Miguel Dice Ves certera Ya has tomado la decisión Ya lo has postergado Por mucho tiempo Pero no tienes por qué Ir con juicios Ni con culpas Hacia ti misma Sé sincera Y toma las riendas De tu vida Hablas mucho Acerca de los demás Cómo te toman Pero cómo te estás tomando Tú misma Comienza a ser franca Contigo misma A mostrar todo lo que tienes Para dar No te detengas Por lo que dirán los demás Comienza a confiar Y comienza a fluir Eso es necesario Tú y yo del futuro Dice Te recomiendo que comiences A andar el camino Porque tantas dudas Tantos titubeos Simplemente dejan baches No retengas amistades O relaciones Que no son sanas Porque te llevarán A muchas malas decisiones Comienza a ver por ti misma Eso es necesario Y desde hace mucho Que así es Solamente Comienza a ser sincera Contigo misma Y toma esa fortaleza El poder Que ya es en ti No lo postergues Porque si no muchas cosas Quedarán tambaleando Es el mensaje De tu yo futuro O tu ángel futuro Es más bien Su yo futuro Sí Su yo futuro ¿Cómo va el tema Que querían Platicar hoy? ¿De qué vamos a hacer En situaciones De emergencia Como la que se vivió ayer Aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo lo vas a tomar Con drama? ¿Con nerviosismo? O como ya nos dijeron En tu centro Tranquilo Calmado Y siendo un faro? Bueno Yo les voy a contar Más o menos Cómo me fue a mí ayer Que también ya tuvimos La experiencia No aquí en la Ciudad de México En septiembre Pero ahora sí Ya lo vivimos aquí No fue tan intenso Como les tocó Pero sí es interesante Ver cómo reaccionó la gente A mí también me tocó Ver desde allá Desde donde estábamos En septiembre Cómo las cosas Y la información Se manejaba Y cómo realmente Se vive aquí Aunque no en la misma intensidad Yo creo que normalmente Hago y que apliqué ayer Fue no estar validando La situación Si tú sabes Que es una situación De emergencia Que es un fenómeno De la naturaleza Que no puedes controlar Pero tampoco Vale la pena Que te estés llenando La cabeza De tantos pensamientos Que te van a hacer Pues eso Te van a desestabilizar Te van a sacar De tu centro Yo tengo el ejemplo De una clienta Que nos fue a comentar Que de repente Sintió que se Empezaba a mover Y totalmente Se rompió Se puso muy nerviosa Se puso a llorar Y pues no sería Una situación ideal En ese tipo De circunstancias Yo lo que apliqué En mi familia Es que bueno Ok, estamos en esta situación Sabemos qué es lo que Tenemos que hacer Porque ante este tipo De situaciones Se supone que tenemos Se supone que tenemos Que tenemos que tener Una mochila de emergencia Y ya tener todo preparado Ya listos para salir De no corro No grito No empujo Pues eso Tomarlo con calma No está pasando nada Tú sabes que Estás protegido De hecho Ten la certeza Y ten la confianza Y realmente Créelo Que estás protegido Que no te va a pasar nada Y como nosotros decimos Donde está tu atención Está tu realidad Si tú crees firmemente En eso No pasa nada ¿Cómo puedes ayudar A los demás? ¿O cómo ayudé yo A los que estaban A mi alrededor? Pues simplemente De la situación tan seria Que está Rompeles el esquema Ponte a contar chistes Ponte a decir algo No sé Y lo sacas de eso Les muevas totalmente El esquema Y bajas tantito Esa atención Al menos eso Es lo que yo hice ayer No sé Yo creo que Como dicen Me tomaron de aloca O me dijeron ¿Y esta qué tiene? Pero en realidad Así tú De cierta forma Estás ayudando A no generar Esa histeria colectiva Que se crea Y estás haciendo Un servicio Aunque no creas Que es un gran servicio Pero esas pequeñas acciones Te ayudan a ti Y ayudan a los que Están a tu alrededor Cuando Adriana decía Algo acerca De que estás protegida Créanlo en verdad Estaba comentando Con las chicas Antes de entrar En el programa Que para los maestros Es muy difícil Lograr A una persona En el mundo Despierta En acción De hacer su tarea De vida Veanlo en ustedes mismos ¿Qué edad tienen? ¿Qué cosas han tenido Que pasar? ¿Cómo han preguntado Y se les ha respondido? Y si ya están Haciendo exactamente Lo que debían de hacer Según la guía Porque si no lo han hecho Entonces tienen idea Aproximada De lo difícil que es Encontrar en la tierra Seres humanos Que ya están haciendo Su tarea Como la vinieron a hacer Digo esto Por lo siguiente Para los maestros Somos muy valiosas Las personas Que hacemos Nuestra tarea de vida Ya Por tanto Estamos más protegidos Que las personas comunes Y por qué No porque los maestros Hagan distingos Sino porque precisamente Al validar al mundo Te pones a su alcance Cuando validas La ley de Dios Te pones a su alcance Y Lo maravilloso Es que le abres la puerta A todos los seres de luz A todos los ángeles A todos los maestros Y les das permiso Para que actúen Directamente en tu vida Ya no son locuras De que una vez soñé Y las personas Me ven raro Porque yo oigo voces En mi cabeza Y esas cosas Ya son realidades Totales para ti Les abres la puerta Y ellos pueden tocarte Ya ven Nos dijeron De un caso Que tocaron su cabeza ya Pueden tocarte Cuando te tocan Tú estás validando Como real El toque Lo sentiste Entonces el toque De un ser de luz Es real para ti Ya Estás más protegido Que quien no lo valida El distingo No lo hacen ellos Lo hacemos nosotros Por eso nuevamente El mensaje es Que estás validando Las leyes del mundo O las leyes de Dios Que la ley de Dios Es solo una Solo el amor es real Las del mundo Son infinitas No acaban nunca Chicas Bueno Hasta hace terremoto Hasta tiembla Que no haber lectura De cartas hoy O algo así La primera carta Es de inocencia Y nos dice Como oración Dios y los ángeles Gracias Por ayudarme A ver A ver Que todas sus cualidades De amor puro Y luz Se reflejan en mí Y en los demás Ayúdenme a abrazar Mi inocencia Para estar en paz Aquí nos dice Obviamente Que yo soy otro tú O sea Que veamos al otro Con amor Y con inocencia Nos piden Obviamente No juzgar Tan duramente A la otra persona Porque lo que hacemos Es juzgarnos A nosotros mismos Somos un espejo Al juzgar A la otra persona Entonces Lo que siempre nos dicen Bueno Lo que tú estás juzgando Mejor trabajalo en ti Y deja de validar Todo eso Que estás viendo Como malo Es Enfocarnos solamente En la luz Que era lo que nos decía En la última canalización De Buda Que nos decía Bueno Se luz Dice Y así No estás validando La sombra Porque si no le pones Atención a la sombra Va a desaparecer Obviamente Entonces te dice Bueno Tú ilumínate Dice Y vas a ver Como todo lo demás Va a desaparecer Y eso es lo que Nos piden En este caso ¿No? Pues si no vemos Ningún defecto En el otro Ni en nosotros Todos somos luz Pues es ahí Cuando lo vemos Con inocencia Y la segunda carta Dice Toma tu tiempo Para decidir La oración Dice Arcángel Miguel Ayúdame a mantenerme Fuerte y relajado Mientras enfrento Esta situación Recuérdame Desengancharme Y dar un paso Hacia atrás Permitiendo A la situación Desenvolverse Naturalmente Gracias Gracias por tu protección Esto también Va un poco De la mano Lo que nos pasó Aquí en la Ciudad de México Bueno A lo mejor Ustedes No lo vivieron Pero Y bueno Nosotros tampoco Vivimos El 19 de septiembre Porque estábamos La verdad De viaje Que la verdad Les voy a contar Como una anécdota Nosotros nos fuimos A Palenque Y casualmente Nos cancelaron El vuelo Nosotros nos fuimos A ir el día El 19 de septiembre Más o menos A la hora De Bueno Que fue aquí El terremoto En la Ciudad de México Casualidades Nos cancelaron Nos fuimos Ajá Nos fuimos Un día antes Y por eso Pues llegamos A la Ciudad de Villahermosa Ese día Y estábamos Ya por allá Este Comiendo Regresando al hotel Nosotros muy felices Y pues cuando Sucedió todo Aquí en la Ciudad de México Entonces Es a lo que se refiere Lo que nos decía El director Estamos cuidados Así es Nosotros simplemente Lo agradecemos La verdad Muchas Muchas familias No sé Todo bien Yo no lo sentí La verdad Íbamos caminando Se sintió allá Pero pues la verdad Es que Dentro de lo que cabe Pues no fue nada Para nosotros A como llegamos A la Ciudad de México La verdad Fue todo un caos Como lo vivieron Muchos decían No es que me sentía a morir Que era el último día De mi vida Entonces la verdad Dentro de lo que cabe Pues como Nos dicen Somos faros de luz Y nos cuidaron Y nos mantuvieron Alejadas por lo menos Unos días Y bueno Y no En mi caso Bueno fue Estar bien mi familia Estar bien esto Todos Hasta ni mi mamá Ni mi hermana Lo sintieron Cuando la verdad Pues nos dijeron Que era bastante fuerte Pero pues Hasta la familia La cuidaron Entonces bueno Somos faros de luz Y bueno Estamos cuidados Entonces valídenlo Sean faros de luz Y no validen Que les puede pasar Nada malo Y van a ver Que suceden milagros Además fueron ustedes En tarea Era una tarea que nos habían Encomendado los maestros Estuvimos preparándonos Por meses Todavía estábamos trabajando Ya bastante Bastante intenso Estuvo muy interesante De verdad De feliz Pero también Hubo mucha apertura Sí Sí Ni se veía Hubo mucha apertura Bueno pues entonces Seguimos con las preguntas ¿Les parece bien? Sí Vamos a ver Aquí tengo bastantes Miren por ejemplo Claudia Donadío Nos dice Quiero contarles Que estoy haciendo Todos los deberes Y me siento re bien Gracias a Dios Hasta mejoró mi salud Pues sí Quiero saber Qué dicen mis ángeles Para seguir mejorando Y dar mucho amor Hacia los demás Gracias Ah bien Lo que dice Arcángel Uriel Es que necesitas Sostener la felicidad A cada paso Ya has mantenido Lapsos mayores A lo que estabas Acostumbrada Muchos mayores Pero ahora Haz el intento Para que se sostenga A cada instante Necesitas sostenerlo Para que comiences A manifestar Muchas más cosas Habla de La abundancia Desde la compañía De más personas De la manifestación De más cosas Dice Quizá lo tomes Como pequeñas señales Pero van a ser Tus primeros pininos Dice Dice Anímate Y comienza A observar Observa tus pensamientos Y ve qué es lo que se comienza A manifestar A tu alrededor Esa es tu siguiente tarea A mí que Hacerla Y como nos han dicho El primer paso No es el difícil El segundo paso Es el complicado ¿Por qué? Porque sostenerse Es ahí Cuando realmente Vas a sentir El cambio Y el peso De todo Lo que se está Empezando a mover Porque a partir De que De ese segundo paso Seguir yendo Alto Feliz Hiciéndolos Ahí es cuando Muchos dicen Oye el tercero O sabes que No, mejor Siempre no Y me regreso Como las palomas Dan un paso adelante Y dos atrás O los carregos Que van de la isla Bueno Aprovecho este momento Para decirle chicas Que nos escuchan Jóvenes también Apuestos y guapos Que seguramente Les caemos muy bien Los del staff ¿Verdad? No han hecho La barba al staff No hombre Caramba De verdad Bueno Y al guagua Y al guagua Y al guagua Se durmían Aprovecho para decirles Que estamos recibiendo Señales de parte De los maestros Para ponernos ya En contacto directo Con algunos de ustedes Entonces Estamos viendo Que varios de ustedes Como Es el caso De la chica Que acaba De ser Respondida A su pregunta Nos comentan Que si están Haciendo las tareas Los deberes Y que están Obteniendo ya Resultados El mismo mensaje Que acaban de recibir Ya indica Es tu siguiente Tarea Entonces Ya van en el camino Les agradecemos Esa atención Y les vamos A poner También nosotros Ya más atención En el sentido De contacto Personal Con ustedes Entonces Chicos y chicas Los que van Ya trabajando Y que lo hacen Notar Porque yo no dudo Que otros También lo estén Trabajando Pero no lo están Haciendo notar Háganlo también Notar Por favor Nos vamos a poner En contacto Ya con ustedes Y vamos a empezar A trabajar Más directamente Con aquellos De ustedes Que ya están Haciendo sus Deberes y tareas Y están obteniendo Resultados Y los maestros Mismos ya los están Considerando Como tocándoles En la cabeza Por ejemplo O como Poniéndoles una velita Con una cruz O como Haciéndoles sentir Que este mundo Es más allá De lo que le aparece A los cinco sentidos Del cuerpo Así que Pues los invito A que estén atentos Y estaremos en contacto Para Para irnos Integrando más Con todos ustedes En todo el planeta Es una de las intenciones Que tiene Luz en movimiento De unidad Y vamos formando Más acrística ¿Cuál es el mensaje Del guaguá? Lo que dice el guaguá Es que necesitamos Poner atención A los detalles Y sobre todo A los que Después Sí A los que no están Acostumbrados A ver Hacia Otras cosas Se comiencen A conectarse Con la naturaleza Con los animales En cualquier momento Ellos en este momento Necesitan mucho De esta apertura De esta conexión Porque Las energías Que se están moviendo Son fuertes Para los niños Para los niños También es muy evidente Y para los animales Sobre todo Se siente La energía En el cuerpo Así que Si alguno Tiene Un animalito O una planta Cerca Pónganse En contacto En contacto Con ellos Ayúdense A ustedes mismos Y ayúdense Y ayuden A los A los demás Necesitan Ese arraigo Sentirse seguros Y sentir Que las cosas Deben de marchar Como se requiere Este es un momento De cambio Así que Pongan Esa conexión Y no solamente Les van a ayudar A ellos Sino Ellos Les van a ayudar A ustedes Se comiencen A ver Qué tanto Van a Van a otorgar De ustedes No solamente Lo vean Para lograr Para sí Sino para lograr Hacia un bien común No solamente Para las personas Sino para todos Los seres Que los rodean Es el mensaje Del babuel Muy bien Qué bonito ¿Verdad? Sigo con mensajes Porque tenemos muchos Esta vez Nos apuramos Un poquito Porque es casi la hora Bueno, en fin Nadine Fisel Minón Dice Hola, buenas noches Me siento Algo trancada En este momento Me gustaría saber En qué debo trabajar Muchas gracias Lo que dice Arcángel Miguel Es que comiences A honrar Tu sensibilidad Eso es importante Para ti Ya te lo había mencionado También En la sesión Que tuvimos privada Dice Que recuerdes Que debes De poner en acción Tus dones No solamente Lo trates Como una pequeña Fracción De tu vida Sino que debe De comenzar A manifestarse Con todo Su apogeo Este es Momento De cambio Si necesitas Hacer tu parte No enfocarte En los problemas De el trabajo De la pareja Comienza a hacer Tu tarea Sin titubear Eso es necesario Pon tu enfoque En donde se requiere En tu gran tarea Hacer mensaje De Arcángel Miguel Dani Barrientos Dice Cariños Desde el sur De Argentina Ojalá pudieran Hacerme llegar Un mensaje Cariños Y ya No se abrió Ha de ser De las primeras veces Que nos Escribe Yo creo que si Yo creo que es la primera vez Si yo también creo Te invitamos A que te abras Que nos cuentes Un poco acerca De la situación Que estás viviendo Que problema tienes Y que pregunta Te ayudaría Dar ese paso adelante Lo que dice Arcángel Miguel Es que Comiences Comiences A abrirte Que Dejes de pensar Tanto Y pongas atención En los detalles Pero sobre todo Escucha Tu intuición Muchas veces Dudas Hazlo a un lado Y comienza A ver Hacia donde te lleva El corazón Hacer mensaje De Arcángel Miguel Mario Javier ¿Se acuerdan que le dije Que entró en el drama Cósico? Dice él Deseo una respuesta Por favor La semana anterior Pregunté acerca De que Al ser que amo Había tenido Un cambio radical En su comportamiento Ella se metió A un grupo Llamado Sanando Almas Pero parece que En vez de sanar Las desarmonizaron Esta mañana Rompió conmigo Y fue muy mal agradecida Después de haber dado Todo lo que yo tenía En mi corazón Y en lo físico también ¿Qué hacer Para superar Este dolor Que siento ahora En todo mi ser Por lo sucedido Y Post data Yo he dado siempre Sin esperar nada A cambio Antes de que Diga a alguien Algo Voy a decir Si has dado siempre Sin esperar nada A cambio Yo escucho aquí Leo aquí Que esperas todo Que esperas todo A cambio Entonces No me creo Eso que dices De que Has dado todo Sin esperar nada A cambio Aquí muestras Que esperas todo A cambio Pero ese soy El enojón Que soy yo Los maestros Pedirán algo más Lo que dice Arcángel Uriel Es que no puedes Poner las expectativas En el mundo La felicidad No viene dada Por lo que logras Por las personas No puedes pedirle A una persona Que te dé La felicidad Sé que es difícil Darse cuenta De que Las ideas Que te has puesto Acerca de Cómo vas a lograr Deben de retirarse Sé que es difícil Darse cuenta De que No es el camino Sobre todo Porque tú mismo Lo indicaste Para ti Desde antes De encarnar Toma la responsabilidad De tu vida Y Perdona Libera Y sobre todo Libérate a ti mismo Es el momento En que puedes ver Realmente Qué es lo que Puedes dar Y Hacia dónde Estás encaminado Si realmente Quieres ser feliz Adelante Permítetelo A ti mismo Muestra Esa certeza Y Muestra todo Lo que puedes dar En el traje De Arcángel Uriel Y Tienes aportación Es que en algún punto Me recorraste mucho Algo Que Hace mucho tiempo Lo que te puedo compartir Es que Recuerda Que No El otro No te hizo Ningún daño Simplemente El otro Eres también tú Porque Una parte Del padre Está en ella Al igual que en ti Entonces Lo más sano Para que puedas Soltar Y liberar Es que No hay nada Que perdonar Porque no Hubo un daño Real Tú estás Completo Debes Reconectar Con el amor Reconectar Con la chispa divina Que hay en ti Cuando vuelvas A hacer esa conexión Vas a ser Uno No vas a Estar Esperando O queriendo Que el otro Te dé O te complemente Cuando tú ya estás Completo Simplemente Si así Se dispone En tu camino Llegará Esa persona Con la que Vas a poder Compartir Desde el amor Y no desde La carencia O la necesidad Nada De lo que Te está pasando Dejes Que te muevan De tu centro Yo me acabo De acordar Más o menos De las palabras Que te dijeron La semana pasada No sé si Fueron maestro Pero Te habían dicho Más o menos Que Tomaras en cuenta Que si Era Preciso Dejar A esa persona Que Ese era el camino Ahora lo que Yo estoy viendo Es que Como tú no Quisiste dar Ese paso Se dio la situación Para que Ese movimiento Surgiera Como que no quisiste Hacer esa tarea Entonces te empujaron Tantito Hacia esa situación Yo te sugiero Que En lugar de estar Pensando En lo mal Agradecida Que fue esta persona Que te das gracias Porque Ese paso Que tú no quisiste Dar Te ayudaron A darlo Y ahora Ya eres libre De poder Crear otra realidad O Crear realmente El camino Que tú Tienes que caminar Que ya te quitaron Ese pequeño obstáculo Que ahorita Tal vez No lo veas así Tal vez Después Como tú Si veas Vayan Pues asentándose Y bajando Los ánimos Ya tú Podrás dar Ver atrás Y decir Que bueno Que me ayudaron A dar ese paso Que yo no quise dar Entonces Te sugiero Que te tranquilices Tantito Que sientas Que estás Pues protegido Que estás guiado Que ya realmente Como tú lo pudiste ver Cuando no quieres Hacer las cosas Te empujan Cuando no quieres Hacer la tarea Te empujan Te da las gracias De este movimiento Y ve la parte buena Y los nuevos Emisiones Que puedes alcanzar Bueno Hay como decía yo Muchas preguntas Falta que Nuestro querido Antar También nos dé Su aportación Y algunas otras cosas ¿Querrían Que nos tomáramos Cinco minutos más O algo así? Sí Porque si es así Miren Yo tengo una pregunta Que me parece Que sí valdría la pena Plantear A pesar del momento En que toca su turno Pero es de Sandra Martínez Y ella dice Buenas noches Gracias a ustedes Por dedicar su tiempo Es un bello grupo Transmiten buena energía Deseo un mensaje Estoy pasando Por un momento angustiante Mi nene Entró en una crisis Él tiene retraso Cognitivo moderado Y es primera vez Que lo medican Y tiene reacciones Es muy fuerte El medicamento Me preocupa mucho Su comportamiento Tenemos planeado Ir a Londres Para realizarle Unas terapias De estimulación Transcranial Que acá en Colombia No lo hacen Pero se ha retrasado Mucho por motivos Que nos han exigido Muchos documentos Desearía llevarlo A Panamá Que también lo hacen allá Pero mi pareja No lo quiere hacer Quiere que viajemos A Londres Donde él vive De corazón No viajaría Por la forma De ser de mi pareja Pero por mi hijo Lo hago todo Solo le pido a Dios Que me ilumine Que camino nos conviene Agradezco su atención Se lo pregunta A Dios Ok Se animó Nadie 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 Tome la cuenta Si porque dice Solo le pido a Dios Que me ilumine Que camino nos conviene Si No estoy inventando Ella lo dijo así Si Muy bien Dice es que No valides La situación Como se está presentando Velo de la mejor manera Dice que Todo es Como si fuera un juego Es difícil Validarlo así Desde Donde están ustedes Yo que más quisiera Que ninguno sintiera El dolor que están sintiendo Dice la separación Es difícil Pero cada uno Tiene que mostrar Todo lo que tiene Necesita Sentir esa unificación Sentir que Están En casa Que no se han movido De ahí Si estuvieras segura Si estuvieras en casa Junto Conmigo ¿Qué decisión Tomarías? ¿Crees que Haría alguna diferencia? Porque El camino Que has tomado Como camino de vida Ha sido simplemente Para Mostrar la fortaleza Que ya es en ti Pero yo te digo Que ya lo tienes todo Que eres la fortaleza Que eres La abundancia Y la madre perfecta Pero que tanto Lo has creído Tú misma Comienza a verte Desde esta Desde esta perspectiva Desde estos Ojos amorosos Y Ve hacia adelante Necesitas hacer Desde la perspectiva Más alta Donde todo está resuelto Todo está unido No existen diferencias Así que confía Y suelta Ese es el mensaje De nuestro padre Guau Luz María dice Mayoritsin y Lucy Vi su video del año pasado Y hoy se ven más jóvenes ¿Qué se toman? La vida menos en serio Esa es una buena respuesta ¿Qué nos dice Andar? Dice La vida se torna divertida ¿No creen? La dimensión Todo se mueve Se comienzan a ver De que están hechos Los átomos Si la intención Densificada Hace que las situaciones Se manifiesten Comiencen a ver Hacia dónde Van a manifestarse Hacia dónde Van a Poner su Atención Hacia dónde Van a aparecer Las cosas Que quizá No sea mágicamente Pero si van a aparecer Personas indicadas En el momento Indicado Las situaciones Que están viviendo Ahorita Son por una razón O sea ¿Y por qué me refiero Ahorita a estas cosas Y no solamente A la química biológica? Porque necesitan Ver Qué es lo que Van a Comenzar a mover Como si fuera Un Juego de ajedrez ¿Qué Pieza Es la que van a mover? ¿Hacia dónde Van a Poner Los nuevos Movimientos? ¿Hacia dónde Van a dar Ese paso Adelante? Es necesario Que se centren Como si fueran Un gran pilar De luz Como si fueran Un obelisco Y desde ahí Se van a irradiar No solamente Se van a irradiar Hacia una cercanía Sino Hacia muchos Más lados Cada uno Tiene su color Cada uno Tiene Esa gama De personalidad De don Algo que los Caracteriza Partan Desde ahí Y comiencen A irradiarse Es importante Que varios Pilares de luz Comiencen a brillar En la tierra Para que comiencen A unirse Otra vez Muestran las constelaciones Y si necesitan Crear esta red Energética Y que las cosas Comiencen A unirse Para que Las piráminas Mismas Se activen Y la actividad De la energía Comience a latir Con más fuerza Es el mensaje Bueno pues casi Es para terminar Tenemos por aquí Un mensaje más Es de Rocío Vargas Díaz Y dice Hola chicas Pido un consejo De mis ángeles guías Que tienen Para decirme En especial María Magdalena Gracias María Magdalena Lo que dices Has dudado mucho De ti Es momento De que comiences A ver Tu feminidad Como Una Fortaleza No como Una debilidad Por mucho tiempo Has negado Esta parte En ti Que te guía Has creído Que haciendo Desde el pensamiento Desde el juicio Las cosas Van a ir Más estables Pero no tienes Por qué verlo De esta manera Haz Desde nuevas Perspectivas Se disfruta Tu feminidad Disfruta Tu cuerpo Si no No lo No lo maltrates Si no Te refieres Físicamente Si no Que pensamientos Tienes hacia él Como te tratas A ti misma Que pensamientos Tienes Comienza A verte Como una Gran mujer Que estás Empoderada Y que muestras Un gran camino Serás la diferencia Para muchos Pero primero Necesitas ser La diferencia Para ti misma Comienza a disfrutar La vida Y sobre todo El ser mujer Se lleva Desde el empoderamiento Que eso es necesario Es el mensaje De María Guadalena ¿Qué mensaje? Esa parte Que dice Serás la diferencia Para muchos Pero primero Sé la para ti misma Ser la diferencia Para muchos Es una tarea De vida Es una misión Es algo que a mayoría Se le dan espasmos De repente De tan fuerte Que es Entonces Dispongamos A ser la diferencia Para otros Pero solo puede serla Si ya antes Lo fue para ti El camino Que emprendiste Y que compartes después Con otras personas Bueno Nos empezamos A despedir Si Cada quien Dice su nombre Y su participación Porque hoy No nos presentamos ¿Qué tal? Entramos de hielo El staff No robó La rutina Rompimos rutinas Si Como siempre Como todo se mueve Pues Porque nosotros ¿No? Entonces Lucía empieza Si Yo soy Lucía Les agradezco Acompañarnos Los esperamos El viernes 23 7 de la noche Hora de México Para hablar sobre El tema De la importancia De la feminidad Mira que viene ahora Con María Magdalena A la cabeza María Magdalena Es incluso Pues nuestra guía En el grupo de feminidad Entonces repito Viernes 23 7 de la noche Hora de México Tema Y la importancia De la feminidad En la espiritualidad Y recuerden Que no es solamente Para mujeres Aunque el tema Suene así No lo es Incluye mucho más No solamente Las mujeres Podemos usar El lado femenino Que habla mucho Acerca de la intuición El sentimiento Así que hombres También están invitados Y nos pueden hacer Preguntas también Pero no Generalizaciones Solo preguntas Está sobre el tema Sobre el tema Los hombres también Necesitan empoderarse Y empoderarse En masculinidad Y empoderarse Estar en el mundo Y su ser en el mundo Y vamos los dos De la mano Porque hombres y mujeres Estando de la mano Podemos hacer ese camino Es ir juntos Acompañados Sin estarnos peleando Entre nosotros Con amor ¿Qué quieres? Emelice ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, pues a ver Hago escritos Comparto escritos De diferentes temas ¿Te pones roja también? No, roja Sale muy bien Sale perfecto Y aparte Este Bueno En los primeros movimientos Hacer un paso hacia atrás Y en los segundos Ya di mi segundo paso Y nuestra maquilladora física Ay Ella nos pone guapas Nos ponemos más jóvenes Eso se toman entonces Hoy hablando de jóvenes Ahí feliciten a Roxangel ¡Adiven a Roxo! Sapo verde eres tú Sapo verde eres tú Sapo verde, Roxangel Sapo verde eres tú ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Es cumpleaños! Bueno, mi cumpleaños es el lunes Pero cuando me estaba prestando Empezamos Sí, claro En dos años Yo no cumplo 38 años Pero me veo más joven ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Claro! El tiempo es una ilusión ¡Oh, sí! ¡Tú tal vez! ¡Déjame en pensión! Soy Roxangel Y nos podemos Bueno, me pueden escribir En Oráculo de Ángeles Con Roxangel Aquí en el grupo de Bueno, en el grupo de Roxangel Pero Nos pueden Escribir alguna pregunta En concreto Y se las contesto A partir de las cartas Y también tengo Los videos Ahí en Aquí Bueno, aquí mismo Los compartimos O en el canal de YouTube De Luce Movimiento De Unidad Lendo Y ahí también Hay varios videos De mí Compartiendo los mensajes A través de las cartas Y yo soy Adriana Estaba yo en el staff Pero de repente Me pasaron para acá Y ya no he regresado Y ya no he regresado Porque Aquí somos Y ya No estamos ampliando El espacio Si alguien más Del staff Se quiere pasar Para acá ¿Verdad? Ahí hay otro Yo tengo hasta el momento Un video En la página de Dreams.soloelamorereal A dreams.soloelamorereal Es la página en Facebook Donde van a poder ver Nuestras tacitas Pulseras Y las libretitas Ya me cayeron Varias pedradas Entonces próximamente Como que me caen Me caen Pero como que No les hago caso Pero ya Te van a empujar Te van a empujar Sí Así Ya saben Que cuando decimos Un mensaje También nos toca Mucho Desargar Nosotras Así es Lo hacen Lojitos y cooperando Lojitos y cooperando Por ahí Denle una Checadita A nuestros productos Recuerden que son herramientas Que nos pueden ayudar A nuestro siguiente paso O también Pues para Coninistar más cosas Sí Cada Cada producto Está empoderado Y tiene Está hecho con amor Y con mucha intención Para ayudarles A dar un paso adelante Si quieren Si tienen Un propósito Un propósito en específico Que quieren que les ayudemos Pues también indíquenoslo Y ya Lo vamos trabajando También hacemos Las pulseras personalizadas Y Bueno Yo soy Mayrichi Este es el guagua hermoso Él tiene su Instagram Síganlo La dirección es W-A W-A Hermoso Guagua hermoso Él tiene varias fotitos Antes para despedir También quiero decirles Que Sandra Martínez Quien Se atrevió a preguntarle A Dios O pedirle una orientación Responde ahora Quieren que les diga Lo que Sí Tras haber oído El mensaje Quiero decir Dice ella Muchas gracias Me llenó el corazón Y estoy con las lágrimas En mi cara Dios las bendiga Son ustedes una gran fortaleza Gracias a Dios Por encontrarlas En mi camino Bueno Tengo las canalizaciones Y meditaciones De la semana Las pueden ver A través de la página De Lemdu A través de YouTube O si Les pasa como a muchos godines También pueden Escucharnos A través de podcast Búsquenos como Lemdu En vivo O si quieren seguir Mis meditaciones Y canalizaciones Búsquenme como Mayuritsin También estamos En la opción Para Android De iVox Y V O O X Explica Quienes son los godines Porque en Argentina Yo creo que no van a saber Ni en Ecuador Ok En Perú Es una expresión Que se usa Aquí en México Para referirse A las personas A los oficinistas A las personas Que se la pasan Encerradas Me cuento también ¿No es cierto? Mayuritsin godines Para servir a ustedes Estamos encerradas En la oficina Rodados de los jefes De los compañeros De trabajo A muchos Tienen restringido YouTube No es mi caso Tienen restringido YouTube O Facebook Entonces Pues A veces Ni siquiera Música Pueden escuchar De internet Entonces Por eso Les decimos Que pueden Pueden contar Con otras herramientas Para que Las jornadas De trabajo Se les hagan Más Lí viernes Esa es mi aportación Y es la explicación De la vida godine ¿Cantamos? Sí A la one A la two A la three Y a la four Pídeme 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 Lo que quieras Que yo soy Que yo soy Un saludo Te encadecer Buenas noches a todos Gracias Pídeme Pídeme Lo que quieras Pídete lo que quieras El COVID no sabe Pídeme Pídeme Adiós Gracias.